En donde estoy, creo que mi nave se extravió, pero no importa, porque tengo tachas y perico, tachas y mucho perico. ¿Qué es eso? Creo que es un meteorito, se va a estrellar contra nosotros, pero no importa, mientras haya tachas y perico. Tachas y perico, tachas y perico, tachas y perico, ay, 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 que rico. Ay, 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 ay. Ay, un galán espacial, ay, ay, estoy en el espacio, conmigo, vete despacio, hazlo, hazlo despacio. Tachas y perico, tachas y perico, tachas y perico, ay, ay, que rico. Tachas y perico, 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 tachas y perico. ¡Gracias!